MÚSICA Daniela Carrión Cifuentes es una menor de edad de la localidad Cartabina que estaría participando en un concurso nacional de marinera vía redes sociales donde estaría recurriendo a la población para que le puedan apoyar compartiendo y así puedan conocer que hay una cartabina en dicho concurso entrevistamos a su madre para que nos pueda explicar un poco más Muy buenos días Sí, mi niña ha llegado a este concurso porque por medio, o sea, por esta pandemia se están realizando todos los concursos virtualmente a la cual cada academia invita a diferentes academias y mi niña donde está participando es nuestra Academia de Paso Fino llegó también invitación a la cual yo donde describí a mi niña y le escribí a mi niña donde ella está participando y está representando acá a nuestro cartabino Sí, hay unas bases que son por medio de inscripciones y a la cual se tiene que enviar el video de los niños pero los videos lo graba así cada padre de familia Yo gané los concursos de Trujillo en los cuales algunos son los concursos de Pamela Blas y Adela Hoy Sí, mi profesor sí me enseña muy bien Mi profesor de Trujillo es el profesor Victor Ríos Sí, pero también quería recalcar que ella, sus primeros pasos lo hizo aquí en Cartabio con el profesor Emerson Él fue el que lo enseñó, es un cartabino también al igual que nosotros es el que lo enseñó, sus primeros pasitos donde ella concursó en la institución educativa Sagrado Corazón en donde se coronó esta reina de la marinera a la cual este año ella le tocaba coronar a la nueva reina pero por medio de esta pandemia no se ha podido realizar y a la cual ella todavía sigue La madre invita a la población que puedan ingresar a la página Escuela de Marinera y Danzas, Tangna, Magia y Tradición y buscar el video de su menor hija y darle like tanto a la página como al video y su voto pueda ser contabilizado ella manifiesta que su hija está dando lo mejor para que Cartabio sea reconocido en todo sentido resaltando sobre todo que este concurso sería hasta este domingo 11 de octubre Escuela de Danzas Magia y Color de la ciudad de Tangna ya hay un link donde puedan ingresar donde es su video de mi niña pero es solamente por intermedio de me gusta no de like de me gusta porque si lo dan otras relaciones no lo van a salvarle su voto y solamente es me gusta tanto a los videos como a la página para que el voto pueda ser válido y bueno yo también quisiera pedirle a los cartabinos a nuestro pueblo de Cartabio que puedan apoyar con su like el video de mi niña y la página para que mi niña pueda dejar esta representación de nuestro Cartabio en alto Sí, también quería agradecer a todos muchas gracias por apoyarme en mi video Sí, también otro agradecimiento quiero dejar bien claro que agradecimiento a su profesor Víctor Ríos que él lo tiene preparándolo académicamente él tiene su academia en Trujillo pero a la cual también tiene una sede aquí en Cartabio él también tiene niños aquí en Cartabio y estoy muy agradecida porque es el profesor que lo está instruyendo ya para adelante y sí, acá hay bastantes niños talentos hay muchos niños que son muy exitosos en la marinera y a la cual eso también es una alegría bastante yo sé que para sus padres como también, bueno para nosotros porque también veo a varias niñas también que concursan por intermedio virtualmente y a la cual eso me da mucha alegría de que los padres puedan apoyar a sus niños la verdad es que nuestra marinera norteña es nuestro baile bandera que representa en todo el mundo no solamente en el Perú sino en todo el mundo la piel por intermedio virtualmente y sin ninguna Gracias.